Es mi gente, mi raza preciosa de YouTube y de todo el mundo What's up and what's going on para todos El Honduras Honduras Esto es todo ¿Está caliente o no está caliente? Un poquito nomás Mira nomás para el talibán el vato Tapado hasta la barba Miren señores Y ahí vamos llenando los dos carriles en el proyecto que les había dicho De 5 mil toneladas Y hoy es viernes Mi raza Y vamos a saludar a la banda A los que ya conocen a la banda Ahí nomás Qué bonito ya hay Chulada Eso es lo que se hace aquí mi gente En Estados Unidos En el sur de la Florida Con el pana Saludos mi gente Eso es tocho morocho Agüeo Comparen Unas palabras para el público por favor Estoy un poquito ocupado Ah bueno Hoy se bebe Eso es todo Tiene que ser respetado Y de su lado el compadre Esto es lo que hace el compadre aquí Atornillador Marito Eso es todo marito que se vea Así se trabajan los cubanos Dicen Aquí en la Florida No vinieron a hacerse guajes No vinieron a hacerse guajes pero les tengo un video